Yo tengo una amiga loca por mi, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Yo tengo una amiga loca por mi, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Yo no tengo culpa de que tu belleza se oculta, en pocas palabras mami, tú no me gustas Si tú supieras que es lo que me da pena, que cuando vea tu hermana me entra en la garro de hendero Yo disimulo que me muera de ganas, pero la realidad es que me gusta tu hermana Usted tranquila, seguimos como pana, habla claro, va a bregalo, va a tirar la mala Yo no, no se que voy a hacer con esta mujer, siempre detrás de mi pendiente Su hermanita es la que se bebió, la que yo deseo y quisiera darle caliente Yo no, no se que voy a hacer con esta mujer, siempre detrás de mi pendiente Su hermanita es la que se bebió, la que yo deseo y quisiera darle caliente Yo tengo una amiga loca por mí, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Yo tengo una amiga loca por mí, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Ella me insiste, quiere que me la lleve y no es chiste, casi con la mirada me despiste ¿Cómo te explico? ¿Será que no entendiste? Que sigo juzgado aquí cuadrando con tu sister Y no voy a dejar que todo se me caiga, yo sigo el maquineo a ver si así ella se calma Quede la vuelta y se consigue un amigo, porque su hermana se va conmigo No habrá testigo, que nadie nos vea, que dejesse llevar, que voy a hacer que me crea Siento que me desea, tú seme sincera, decide conmigo que yo haré lo que quieras tu nera Yo tengo una amiga loca por mí, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Yo tengo una amiga loca por mí, pero lo que no sabe es que me gusta su hermana Ahora estoy perciado, porque si ella se entera me va a tirar la mala Oh, so fresh Reconoces eso, que al tiempo veo Emile el poderoso O quien más va a sonar así, tú me entiendes Kari, el fresh, fresh music El que no tiene para nosotros, no, 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 no Versatilidad Papi los cazapantamas, tú me entiendes Pero lo que no sabe es que me gusta su hermana